Hey Soledad, déjame solo por favor Déjame estar a gusto y tranquilo con mi amor Hey Soledad, déjame solo de una vez ¿Qué estás haciendo? Que no me siento nada, nada bien Déjame solo por favor Si me voy pa'l rancho, ahí estás Si me voy pa'l ciudad, también, ahí me sigue Soledad Si me voy al Distrito Federal, también, ahí me sigue Soledad Déjame tranquilo Soledad Hey Soledad, déjame solo de una vez Que no es suficiente con todo lo que ya me quitaste Ahora quieres llevarte mi guitarra Ahora quieres llevarte a mis cartalas Déjame tranquilo Soledad Déjame tranquilo Soledad Déjame tranquilo Soledad Déjame tranquilo Soledad Cómo me duele respirar Cómo me duele respirar Cómo me duele existir Oh, sí No quisiera estar aquí Oh, sí Oh, no Oh, no Oh, no Cómo me duele tener que irme Para así poder olvidar Después de muchos intentos ya A rendirme estoy dispuesto hoy Estoy dispuesto hoy A rendirme estoy dispuesto hoy Cómo me duele la cabeza Cómo me duele el corazón Cómo me duele tanto dolor No quisiera estar vivo hoy De estar vivo hoy Cómo me duele tanto dolor 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 Quiero muchísimo a mi familia Creo que me tengo que esforzar Me tengo que esforzar Ahora ya toca despedirme Me toca irme lejos ya Solo quisiera despedirme Diciendo solo amor y paz Mucho amor y paz Diciendo solo 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 amor y paz